Esta es una presentación de TeleLatina. Este programa es presentado por LeBron's Restaurant Equipment Supply. LeBron's Community Service Center. Bienvenidos a ¿Qué comemos hoy? Yo, Chef Alexis Rodríguez, le voy a preparar una receta que le vas a encantar. Una cremosa puré de papa con ajo rostizado. Unas zanahorias glaseadas que le van a encantar. Y un churrasco hecho al sartén terminado en el horno con una salsa de chimichurri que le vas a gustar. Ahora, lo dejo a ustedes con la receta en pantalla y volveremos. La receta de hoy, churrasco al sartén con salsa chimichurri acompañado con zanahorias glaseadas y puré de papa con ajo rostizado. El churrasco, porción deseada, se sazonará con sal y pimienta. El chimichurri incluirá un manojo de perejil, cuatro dientes de ajo, un cuarto de cebolla roja preferida, pimiento rojo, es opcional, dos tazas de aceite vegetal, tres cuartos tazas de vinagre de vino rojo, medio limón, sal y pimienta al gusto. La zanahora esglaseada incluirá una zanahoria, una cucharada de azúcar morena, opcional, puede ser blanca, una cucharada de mantequilla, agua, lo necesitado, y para el puré de papa con ajo rostizado incluirá cuatro papas, mantequilla, lo necesitado, crema de leche, lo necesitado, y dos a cuatro dientes de ajo rostizados. No se vaya porque cuando regresemos tenemos más de... Y vamos a poder disfrutar más de lo que es la carne con el saborcito a chimichurri. Para ver nuestros videos y programas, visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo, tu bartender. Seguramente también has visto en el show de televisión, ¿Qué comemos hoy preparando tus tragos y bebidas favoritas? Tengo para informarte del programa que tenemos de cómo aprender a hacer tragos profesionalmente. ¿Qué te estoy ofreciendo? Clases de bartender. Te enseñaré el origen y la historia de la bebida, tanto como tragos tradicionales y modernos. Los números están en pantalla. Nuestras secretarias tienen todo el tipo de información que necesitan. Si eres dueño de un bar, restaurante, club o lounge, o eres estudiante de universidad y necesitas hacer tu dinerito los fines de semana, llámame. El cupo es limitado y no siempre estará disponible. Créeme, más fácil de ahí no puede ser. Lebron Restaurant Supply and Supermarket Equipment te ofrece todos los equipos de cocina para restaurantes y mucho más. Nuestro departamento de reparación te presta un equipo mientras reparamos el tuyo. Lebron tiene los mejores precios, calidad y servicio en su nuevo local del 1793 Jerome Avenue entre las 176 y 177 del Bronx con su teléfono 718-992-8556. En ventas y servicios, Lebron es la solución. ¿Quieres conocer, distribuir, ganar dinero? Conoce las líneas italianas para el pelo BAUTE y Sofici Plus. Una línea para cada tipo de cabello. Planchas, penetré, laciador progresivo natural, diseñado para niñas y adolescentes o personas que deseen alargar el periodo entre alizados. Ampollas, ampollas laciadoras, ampollas reestructuradoras, goteros y más. Conoce nuestra línea 911 para cabello excesivamente maltratado. Con BAUTE y Sofici Plus, solo ganas tú. Acércate a nuestro distribuidor autorizado. En las tiendas de Lebron, te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. En Lebron te prestamos el equipo mientras reparamos el tuyo. Contamos con el mejor servicio y entrega. Lebron tiene los mejores precios, calidad y servicio en su local del 3835 Novena Avenida, New York y su teléfono 212-942-8258. En ventas y servicios, Lebron es la solución. Lebron's Community Service Center te invita a obtener tu certificado de protección de alimentos. Aprende a cómo satisfacer los requisitos del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York en su establecimiento. El taller será impartido por la Academia de Salud, División Ambiental y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York. 3835 Novena Avenida, Segundo Piso, New York. Haga su reservación ahora. 212-304-2362 y 646-201-9319. Cupo Limitado. ¿Eres amante de la panadería? Esta es tu gran oportunidad en Lebron's Culinary Training. Hola, yo soy Alexi Florian, tu chef. Curso Taller de Elaboración de Panes Caseros. Conmigo aprenderás a elaborar tu pan. Para que aprendas a elaborar una gran variedad de panes. Pan de campo, chalabré, pan de holganza, galino, cinnamon roll. Inscripciones abiertas. 212-304-2362. Inscríbete ya. Cupo Limitado. Lebron's Community Service Center te ofrece la oportunidad de abrirte las puertas al éxito con nuestro seminario-taller Decoración en General. Un fin de semana completo vamos a trabajar para ustedes con mucho amor y con mucho gusto. Montajes de mesas. Todo es tan maravilla. Que le enseña el chef Perciofeli. Decoración de sillas, balón, centros de mesas, flores, telas, arcos, suite system y decoración de manteles. ¡Regístrate ahora! Para más información llama al 212-304-2362. Cupo Limitado. Bienvenidos de nuevo a ¿Qué comemos hoy? Como les dije, aquí tenemos una receta que les vamos a preparar que les vas a encantar. Ya yo pre-cociné las papas y actualmente tengo unas papas moradas. Les voy a enseñar cómo se ven por adentro en un tantito. Aquí les voy a echar un poquito de agua a la zanahoria para glasearla y de ahí les explico. Continuaremos con los restos de los ingredientes y así para que ustedes sepan exactamente lo que van a hacer y van a disfrutar de una comida excelente. Lo primero que quiero hacer es, como ustedes ven, las papas están pre-cocinadas y les saqué el agua. Quiero que queden un poquito más secas de lo normal. Si les dejo el agua adentro, entonces lo que sucede es que la papa comienza a desbaratarse. No quiero eso. Vamos a agarrar este sarténcito por un minutito. Lo voy a echar a un lado. Voy a coger este ajo que está aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en la parte posterior, la parte de abajo, no la parte que estaba a la raíz, sino la parte que estaba repollando hacia arriba. Vamos a cortarlo un poquito aquí. Y vamos a incluirle un poquito de aceite al fondo del sartén. Y esto, vamos entonces a colocar el ajo directamente encima del aceite. Y eso lo vamos a rostizar. Vamos a colocarlo en un horno que esté aproximadamente de 350, 400 hasta 450 grados. De modo que pongamos la atención para que no se nos queme. ¿Ok? Aquí continuaremos para entonces con las zanahorias. Las zanahorias le vamos a echar suficiente agua para cubrirla. No importa de qué corto ustedes quieran darle. Si le quieren hacer redondo, como ustedes ven aquí, yo la hice media diagonal en forma. La zanahoria la cogí y la corté a lo largo para entonces darle un poquito más de forma. Si la quieren hacer redonda, si la quieren hacer en palito, la pueden hacer. Vamos a introducirle suficiente agua, no para que cubra la olla, sino para que solamente cubra la zanahoria. Cuando ustedes cocinen, recuérdense, ustedes están bregando con ingredientes que van a destruir. Ustedes actualmente van a destruir el alimento con el calor. Si le echamos demasiada agua, entonces eso significa que el sabor de la zanahoria se va a desaparecer. No queremos eso. A esa zanahoria, con el agua, casi mente cubriendo, voy a coger y le voy a añadir un poquito de azúcar morena. También voy a coger un poquito de mantequilla. Y se lo voy a introducir a la olla. Al final, después que esa agua se reduzca, lo que va a suceder es que se va a crear como una mermelada. Y esa mermelada se va a mezclar con la zanahoria, que ya van a estar cocinadas y se van a poner tiernas, deliciosas y espectaculares. Ahora procedemos con hacer una salsa chimichurri. La salsa chimichurri es bien popular en países como Argentina. Es una salsa bien típica y excelente y combina con bastantes carnes, mariscos y también se puede poner encima de un poquito de pan y se disfruta también. Para empezar, tenemos el manojo de perejil. Y lo que queremos hacer es... Como el perejil tiene la parte que tiene bastante hoja y la parte que tiene bastante vástagos, que son los palitos estos que están aquí, vamos a romperlo un poquito porque no queremos bregar tanto con los palitos, los vástagos, vástagos de perejil. Y este perejil lo voy a coger y lo voy a empuñetar bien apretadito. ¿Ok? Con mi cuchillo al lado, cuidadosamente, para no cortarme, voy a comenzar a picar toscamente el perejil. Cuando ustedes tomen clase de entrenamiento conmigo mismo, que aquí en Lebron Community Service Center se la van a ofrecer, ustedes van a aprender cómo manipular el cuchillo, cómo posicionar sus dedos para que no se corten. Que son cosas súper importantes para que usted definitivamente no se corte. Entonces, vamos a continuar aquí en cortar el perejil. ¿Ok? De forma... que esté bien toscamente cortado. Ahora, recuérdense, a mí me gusta hacer todo manual. Y no siempre uno tiene una batidora, una procesadora de alimentos. Entonces, es bueno de saber hacerlo a mano, para por si acaso ustedes no tienen la maquinaria disponible. ¿Ok? So, ese perejil que tenemos aquí, y además se ve súper rústico. Lo vamos a colocar adentro de un tazón, cuidadosamente, por favor. Limpiar un poquito el tablero. Y... Me gusta trabajar limpio. ¿Ok? Ahora, ya ustedes ven aquí que la zanahoria está hirviendo. Yo no quiero que hierva. El hervir destruye actualmente los alimentos. Lo que yo quiero hacer es bajarle un poco de fuego y cocinarlo a fuego lento, de modo que se evapore el agua y se siga reduciendo poco a poco sin destruir la zanahoria. Al momento, yo soy chef ejecutivo del Conde Restaurante, localizado en la 184 y Broadway. Y ahí, trabajo con los empleados para poder dar mejor calidad en la comida, mejor servicio, ofrecerle al público una comida que es excelente. Aquí, como les vamos a enseñar hoy, y como yo quiero enseñarles en las clases, ustedes van a aprender técnicas que jamás nunca o jamás sabían. Y cosas diferentes mundialmente. Soy entrenado por culinarios franceses, he trabajado con MasterChef y me deleta saber que puedo enseñarles a ustedes a cómo cocinar. Ok. Ahora, este perejil que tenemos aquí es la base de la salsa chimichurri. Vamos a incluirle también cebolla roja. ¿Ok? La cebolla roja le vamos a cortar un poquito aquí. La raíz. Le vamos a cortar la parte que estaba repollando. La vamos a cortar en mitad. Y le vamos a quitar la cáscara. No queremos cáscara en nuestro chimichurri. Ahora, la salsa de chimichurri, si ustedes quieren, la pueden hacer, como yo les avise anteriormente, si quieren, la pueden hacer en la batidora. Ahora, tengan cuidado de no sobreprocesar la salsa de chimichurri, porque se pone demasiada... El sabor cambia distinto y se pone muy líquida. Y no es tanto, no es tan rústica como debe de ser. Voy a coger la cebolla y la voy a picar en daditos pequeños. Y solamente, como ustedes vieron en pantalla anteriormente, solamente necesito un cuarto de la cebolla. Lo que ustedes ven que yo estoy haciendo ahora es algo que ustedes pueden aprender en cómo cortar correctamente para que no se corten, ¿ok? Siempre protegiéndome, siempre cortando con mis deditos, siempre para adentro, para no querer... A mí me gustan mis dedos. Aquí, como ustedes ven, estoy introduciendo mi cebollita. También voy a coger el ajo, dientes de ajo, y lo voy a aplastar. Removerle la cáscara. Aplastar de nuevo. Y la voy a picar. Ya que me estoy acostumbrando a... A la receta, voy a ayudarle un poquito más rápido. Pero yo definitivamente quiero que ustedes se cuiden esos dedos. Siempre, siempre, siempre... Quiero que... Sigan cocinando. Con deditos. Ok. Aquí tenemos ahora el ajo. Tenemos la cebolla. Tenemos el perejil. Vamos entonces ahora a incluirle el vinagre. Y lo que estamos haciendo es, si ustedes se dan cuenta, es casi una vinagreta. Excluye el vinagre y incluye también el aceite. Ya le voy a introducir también el aceite. Aquí adentro. Y lo que voy a hacer es que lo voy a batir bien breve. Ahora, una salsa chimichurri no se sirve inmediatamente. Una salsa chimichurri actualmente se sirve el día después o varios días después. También se utiliza para poder marinar alimentos. Si ustedes se dan cuenta aquí, mi carne, el churrasco, está marinando en la salsa chimichurri. De modo que ahora todos esos ingredientes están penetrando la carne y vamos a poder disfrutar más de lo que es la carne con el saborcito a chimichurri. Vamos a proceder aquí. La zanahoria está cocinándose muy bien. Vamos a nuestro purecito de papa. Ok. Mover esto a un lado. Y vamos entonces a pelar las papas. Si ustedes se dan cuenta, la papa es actualmente morada. Y por razones, dependiendo de dónde es, algunas veces son más moradas que la otra, se crían en áreas volcánicas y absorben lo que es los minerales de los alimentos, de la comida. Y por eso es que son moradas. Se pueden definitivamente utilizar blancas, se puede utilizar amarillas, se puede utilizar cualquier papa que ustedes quieran utilizar. Preferiblemente la que le guste a usted. Ok, vamos aquí. Y para ahorrar tiempo, lo que yo voy a hacer es, ustedes pueden cuidadosamente pelarla en su casita. Pero yo tengo un truquito. Tengo aquí un, como le dicen en majador de papa, un arrocero. Ok. Ese arrocero, que ustedes ven aquí, le dicen arrocero porque cualquier alimento que le introduzco aquí va a salir como para ese arrocito. Bueno, vamos entonces aquí, como ustedes pueden ver, voy a coger mis papas, las que pelé, y las voy a introducir adentro de mi arrocero. De modo de que cuando apresiono, van a salir bien bonitas y ya hecha puré. Ok. Voy a ponerlo un poquito más. Y voy a continuar haciéndolo después de las pausas. Ok. Vamos a colocar esto a un lado. Y vamos a empezar la cocción de nuestras, de nuestro churrasco con chimichurri. Ok. Con nuestra salsa que ustedes ven aquí. El chimichurri la tenemos marinando en el líquido actual del chimichurri, la salsa, por, puede ser dos horas aproximadamente. Recuerde, ese chimichurri contiene ácido. El ácido ayuda bastante a disolver los tejidos conectivos de la carne, pero también comienzan a cocinar la carne. No queremos que cocine la carne. Queremos suficiente, queremos suficiente penetración para que entonces la carne sepa chimichurri y a la carne actual. Pero no quiero que la carne se me ponga dura. Ok. Voy entonces a prender aquí el sarténcito. Y le voy a colocar un poquito solamente de aceite. Solamente suficiente para cubrir el fondo del sartén. Ahora, ¿qué aceite prefieres? Muchas personas les gusta cocinar con un poquito de aceite de maní. El aceite de maní se calienta bastante. Ok. Aguanta bastante calor y no se quema tan fácil. Un aceite de vegetal es más delicada y puede aguantar un poquito menos calor. Dependiendo de su preferencia, si a alguna persona le gusta cocinar con aceite de oliva también, que es bien saludable, lo pueden hacer. Aquí, como ustedes ven, tenemos nuestra salsa bonita chimichurri. Ya tenemos nuestra salsa chimichurri hecha. Esa la puedo colocar luego y guardarla dentro de la nevera por varios días. A ver, mis zanahorias están ahí muy bonitas. El aceite de oliva ahora está como aromatizando el aire. Ya yo sé que ya casi el aceite está listo para yo empezar a cocinar. Qué rico. Si ustedes estuvieran aquí para oler esos excelentes aromas que están en el aire ahora al momento. Vamos a ver. Solamente con el aceite de oliva me encanta. Ok. Ahí estoy viendo un poquito de humo. Ya yo sé que el aceite está en su punto de ahumamiento y no quiero que se queme. Voy a proceder entonces a bajarlo un poquito y comenzar la cocción de la carne. Mira qué delicia. Le vamos a dar aproximadamente unos tres minutos a cada lado. Este estaba grandecito, estaba escondido ahí abajo. Pero vamos a darle unos cuantos, tres minutos para que se cocine de un lado. Los viramos. Después que los viremos, vamos dos minutos más y luego para el horno. Lo que va a suceder es esto. Vamos a sellar la carne con la cocción de todos los lados. Cuando la introducimos entonces al horno, todos los jugos se van a mantener adentro. El error más grande que puede cometer un chef es coger la carne, cocinarla completamente encima de la sartén, ponerla en un tablero, cortarla inmediatamente. No, no podemos hacer eso. Tenemos que dejar que la carne se cocine correctamente a su término, como usted la desea, como usted la disfrute. Y luego dejarla descansar. Y si quieren le pueden añadir también un poquito de sal, un poquito de pimienta. Sal. Ya ustedes ven ese colorcito arriba que está doradito. Esa es la reacción mayor. Vamos aquí a echarle un poquito de pimienta también. A mí me encanta la pimienta recién molida. Muchas personas no saben que cuando ustedes compran la pimienta en cajita, que ya viene molida, que actualmente tiene mucho tiempo ya almacenada, no queremos que esa especie, después que se haya molido, dure demasiado tiempo almacenada, porque lo que pasa es que los aceites naturales de esa pimienta se desaparecen y ahí perdemos lo que es la belleza de la pimienta. Esta carne la voy a colocar en la sartén. Y esto va para el horno. De luego volvemos para terminar la receta, hacer el puré, sacar el bistec, dejarlo descansar y utilizar un poco de la salsa chimichurri para decorarla por encima y también no se olviden la zanahora glaseada que se están aquí cocinando, muy rica. Los vemos en unos minutos. No se vaya porque cuando regresemos tenemos más de... Como siempre les digo, hoy vamos más fácil que nunca porque vamos a decorar, vamos a hacer una decoración para sus baños, para las habitaciones, para cualquier entrada, cualquier rico, depende del gusto que ustedes quieran dar, no hay ningún problema. Yo, tu chef Alexis Rodríguez, te llevaré a hacer un recorrido por la gastronomía saludable y deliciosa usando hierbas y especies. Te enseñaré cómo sacarle provecho máximo a tus utensilios de cocina. Elaboración de platos a base de carnes, aves, pastas y mariscos. Además, aprenderás a elaborar diferentes sopas, vinagretas, ensaladas y mucho más. Inscríbete ya, Cupo Limitado. Les presento a Valebolo, de auténtica madera de Baitoa. Impresiona a tu invitado llenando la moñoa de mofongo, zangucocho, un rico cocido. Porque la moñoa sirve para todo, y ni decirles de la suerte del tostón. Llama y ordena ahora, y con la compra del pilón Valebolo y la buena para todo la moñoa, recibes gratis la suerte del tostón. 212-537-6148. Exclusivamente aquí, y de auténtica madera de Baitoa. Conviértete en un chef, ya. Lebron's Community Service Center te invita a obtener tu certificado de protección de alimentos. Aprenda cómo satisfacer los requisitos del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York en su establecimiento. El taller será impartido por la Academia de Salud, División Ambiental y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York. 3835 9ª Avenida Segundo Piso, New York. Haga su reservación ahora, 212-304-2362 y 646-201-9319, cupo limitado. Lebron's Community Service Center te ofrece la oportunidad de abrirte las puertas al éxito con nuestro seminario-taller Decoración en General. Un fin de semana completo vamos a trabajar para ustedes con mucho amor y con mucho gusto. Montajes de mesas. Todo está una maravilla que le enseña el chef Perciofeli. Decoración de sillas, balóns, centros de mesas, flores, telas, arcos, suite system y decoración de manteles. Regístrate ahora. Para más información llama al 212-304-2362. Cupo limitado. Lebron Restaurant Supply and Supermarket Equipment te ofrece todos los equipos de cocina para restaurantes y mucho más. Nuestro departamento de reparación te presta un equipo mientras reparamos el tuyo. Lebron tiene los mejores precios, calidad y servicio en su nuevo local del 1793 Jerome Avenue entre las 176 y 177 del Bronx. Con su teléfono 718-992-8556. En ventas y servicios, Lebron es la solución. Para ver nuestros videos y programas, visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenido de nuevo a ¿Qué comemos hoy? Para terminar ya tenemos el puré de papa. Si se recuerdan ya lo tenemos aquí hecho puré. Lo hicimos con nuestro arrocero. Aquí tenemos nuestro ajo que actualmente ya debe de estar listo. Vamos a ver. Sí, perfecto. El ajo, si se da cuenta, está color oscuro. Eso significa que el ajo ahora se caramelizó. El azúcar natural del ajo ya se hizo, se puso intenso. Se hizo caramelo. Y ahora el ajo que antes era amargo, ahora es dulce. Vamos a echarlo a un ladito. No nos olvidemos de la carne. La carne debe de estar hecha. Perfecta. Si ustedes piensan cómo se multiplicó la carne, bueno, recuérdense. Terminé de freír la otra y después la metí al horno también. Aquí están todas las carnes. La vamos a dejar descansar un poquito antes de platear. Aquí ustedes vieron las zanahorias glaseadas. Esta zanahoria glaseada, recuérdense que contiene azúcar. Al contener azúcar, si la dejan demasiado tiempo en las ollas, puede ser que se queme. No permita que el azúcar se queme o si no se le amarga. ¿Ok? Entonces vamos a colocar las zanahorias glaseadas que van a ser exquisitas. Actualmente las zanahorias glaseadas, excelente para niños que no les gustan comer vegetales. Porque son dulces y se ponen deliciosas. Vamos aquí a colocar la crema de leche, como vamos a utilizarla para terminar el puré de papa. Recuérdense que el puré de papa lo queremos calentito. Y como lo queremos caliente, queremos que todos los ingredientes también estén calientes. Aquí vamos a colocar un poquito de mantequilla. Vamos a prender el fuego. No quiero calor intenso. Actualmente no estoy buscando ya cocinar las papas, sino calentarla un poquito de nuevo. Entonces vamos a añadirle un poquito de mantequilla. Y vamos a colocar entonces adentro el puré de papa. Déjenme hablarle un poquito del puré. El puré papa contiene almidones. Al contener almidones, Si ustedes sobrebaten la papa, ustedes pueden crear lo que se llama gluten, elasticidad. Ustedes no quieren crear ese gluten. Cuando ustedes dicen, Chef, ¿cómo es posible crear ese gluten? Bueno, lo que yo estoy hablando es revolviendo la papa. No quiero revolverla. Quiero cortar la elasticidad. Y eso entonces para que la papa no se le ponga chiclosa, como chicle. De masticar. No quiero que las papas se me pongan así. Lo que voy a hacer es, voy a bajar un poquito el fuego aquí. Tampoco quiero hacer hash browns, papitas fritas. Solamente para calentarla. ¿Qué cantidad de mantequilla le añado? Bueno, recuérdense, ustedes no quieren echarle demasiado. O si no, la grasa y la papa se separan. Porque contiene demasiada grasa, demasiada mantequilla. Solamente un poquito para darle ese sabor a mantequilla. No tanto para que quede grasoso, sino para que sepa solamente a mantequilla. Ya veo mi leche que está hirviendo. Y la voy a colocar adentro de mi papa. Y la voy a mezclar con mi papa morada. Mira qué color más bonito contienen esas papas. También no se olvide que tenemos el ajo rostizado que está aquí. Ese ajo puede ser que esté caliente. Cojan un pañito o una toalla. Y lo que van a hacer es que van actualmente a presionar el ajo. Y miren cómo sale. Yo quiero que ustedes se den cuenta lo suave que ahora ese ajo va a estar. Eso es porque se cocinó. Y no van a estar amargas, sino bien dulcecitas y buenas y ricas, deliciosas. Y yo quiero que la papa también coja ese sabor. Con la papa también voy a mezclar. Y le voy a añadir un poquito de sal y pimienta. Miren, recuérdense su toallita. Siempre que la olla esté caliente, agarre su olla con la toalla. No quiero que se corten, no quiero que se quemen, quiero que cocinen buenos, saludables, con todos sus deditos, todas sus manos. Ok. Vamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a probar. Vamos a asegurarnos de que ahora esa papa esté exquisita. Echarle un poquito más de sal. Y ahí estamos bien. Procedemos ahora con utilizar una bolsa pastelera. ¿Es obligado a utilizar una bolsa pastelera? No es obligado a utilizarla. La estamos utilizando para que el plateo se vea bonito. Ok. Vamos a coger nuestro plato, colocarlo aquí, para que ustedes vean nuestra bolsa. Y la estoy colocando así sobre mi mano para de modo cuando vaya a introducir el alimento, yo pueda limpiar el alimento con mi otra mano. Aquí vamos. Está calientita. Si quieren dejarla que descanse por un tiempecito, pueden. Esa es su discreción. A cuanto ustedes puedan. Si quieren, pueden coger una toalla, la pueden sostener con una toalla. Tengo las manos medias sazonadas de tanto cocinar. Pero vamos ahí. Ok. Decoración de plato. Yo les voy a enseñar un poquito de decoración de plato. No es obligado a hacerlo de esta manera. Si quieren, definitivamente pueden servir la papa a un lado, la carne separada y también la zanahoria al otro lado. Ahora que vamos a entrar en tiempos de festividades, para otoño, ya ustedes saben que les gusta servir en bastantes cantidades. Hay muchas maneras que puedan definitivamente demostrar. Esto es solamente una manera. Entonces, vamos aquí. Y vamos a colocar, a presionar con la bolsa pastelera. Y a modo que vamos presionando, voy dando vuelta. Ok. Como ustedes ven aquí, estoy presionando, dando vuelta, presionando, dando vuelta, presionando, dando vuelta. Como hacer como una balquilla. Ok. Ahora que tenemos un poco de papa ahí encima, vamos. El resto de la papa la voy a echar a un lado. Para por si acaso que quiero hacer otro plateo. Vamos aquí. Vamos a coger un poco de nuestras zanahorias. Que están bellísimas. Y también vamos a coger la carne, que la tenemos aquí. Y vamos a colocarla encima. Otro pedacito. Ponerla aquí. Ok. Ahora que tenemos esto, recuérdense que yo les dije a ustedes que teníamos un chimichurri que hemos guardado por aproximadamente dos días. Bueno, ese chimichurri lo tengo aquí. Si ustedes se dieron cuenta, en la pantalla cuando les mencionamos los ingredientes que necesitaba, yo mencioné el pimiento rojo. Es opcional. El chimichurri que hicimos hoy, para el día de hoy, no tenía pimiento rojo. Pero mira que lindo color contiene cuando uno le añade un poquito de pimiento rojo. Ok. Es opcional, como les dije. Si quieren, no tiene que ser pimiento rojo. Puede ser también tomate. Vamos a añadirle un poco aquí. Como decoración. Ya ustedes ven. Le van rociando alrededor del plato. No tengan miedo. Eso es para ustedes. Esto es para su deleite. Recuérdense que nosotros como seres humanos comemos con los ojos. Y al comer con los ojos, no solamente tienen que saber bien la comida, tiene que estar deliciosa. Ahí ustedes ven. Muchos componentes. Simplicidad. Pero elegancia. Aquí tienen un puré de papa cremoso, claramente. Con ajo rostizado. También tienen un churrasquito por encima. Asado en el horno con chimichurri. Una salsa chimichurri que le va a gustar bastante. Tan fresca. Va a estar marinada por varios días. Va a combinar perfectamente con todos los sabores. Y tenemos la dulzura también de la zanahoria glaseada. Que con ese toquecito de azúcar morena. Le va a encantar. Bueno. Ahora que tenemos todo hecho. ¿Qué falta hacer? Dígame. ¿Qué falta hacer? Probar. Vamos a probar todo nuestro ingrediente para asegurarnos de que todo esté bien rico. Junto. Cogerlo un poquito aquí. Vamos a ver. Cómo se sabe todo. Delicioso. Espectacular. Me encantó. Y yo espero que también a usted le cante. Particiero. Después de todo. Trecio. Trecio. Tiro. 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 Muy buenos días, es un placer y es un privilegio poder tenerlas a ustedes y a ustedes también Compartiendo este segmento de Decorando con Vértice Me alegra mucho que estén atentos a lo que estamos haciendo Cuando me llaman me pongo feliz, no se lo voy a negar Es una buena comunicación cuando me dicen Estoy pendiente, veo tu programa siempre, se lo agradezco mucho Hoy sí se la voy a poner fácil, como siempre les digo Hoy vamos más fácil que nunca porque vamos a decorar Vamos a hacer una decoración para sus baños, para las habitaciones Para cualquier entrada, cualquier rincón Depende del gusto, el uso que ustedes quieran dar, no hay ningún problema Anteriormente, los materiales que necesito primero que nada, perdón Es velones al gusto, al color que usted quiera Estas pandejitas, ustedes las conocen, son de bien fácil acceso en Nueva York Las voy a poner a la moda como digo yo en la decoración Estamos trabajando últimamente con este tipo de cintas En vez de las cintas que usábamos anteriormente de seda Estamos usando estas cintas Esta cinta viene en todos los colores Dorado, rojo, fusia, colores brillantes El color de la decoración para todo tipo de decoración Y en todo tipo de decoración la estamos utilizando Hoy la vamos a utilizar en los velones Por ejemplo, lo número uno es que yo voy a tomar este set de velones Y voy a hacer esto Una vueltita aquí, corto Con un alfilerito, le caliento un poquito la punta en el fuego Y de una vez se va a fijar aquí, lo voy a entrar Porque el caliente me derrite la cera Y va a hacer que de una vez entre, ¿verdad? Entonces, a cada uno, individualmente Yo le voy a poner esta cinta para decorar Voy a hacer hojas que están aquí Me han visto anteriormente Pero las que sintonizan por primera vez O no vieron esos programas anteriores Les voy a dar un repasito Yo con un cuadrado como este Yo hago una hoja Así Un cuadrado, un triángulo, otro triángulo Lo pueden grabar Y aquí, con mis manos aquí arriba Voy a rizar de esa manera Esto es una hoja, es correcto Esto es una hoja Esta hoja yo vengo, la amarro aquí Con un hilo apretadito Recorto esta parte, limpio un poquito Y son las hojas que yo fui colocando todo alrededor Aquí hay un estereofon que me ayuda un poquito La puse todo alrededor del estereofon Lo que sigue son esas rosas Que también las enseñé a hacer Pero las voy a repetir Del color que usted quiera, vuelvo y digo Miren como yo las hago Las he enseñado anteriormente Pero grábenlo para que lo puedan practicar en la casa Un triángulo para adelante Un triángulo para detrás De esa forma Donde está esta línea Yo voy a envolver así Estoy trabajando de izquierda a derecha Porque yo soy derecha De esa manera Envuelvo todo eso Listo Este palito es mi tallo Este es mi centro Debo agarrar Después que yo envolví Ese triangulito Simplemente voy a hacer este jueguito Miren Tumbo para abajo Y voy arriba Y doy media vuelta Miren que fácil es Una tumbadita Media vuelta Una tumbadita Media vuelta Una tumbadita Media vuelta Es bien Bueno ustedes ya lo saben hacer Pero a las nuevas Grábenlo Una tumbadita Media vuelta Tumbadita Media vuelta Y es dando la vuelta Todo alrededor Al mismo nivel Cuando termino Voy aquí abajo Al tallito Y con el mismo hilo Amarro aquí arriba Y tengo esas rosas Con un poquito de tela Con simplemente Una yarda No es mucho Media yarda De tela es suficiente Me hacen ese tipo de rosas Miren que lindas Quedan Para múltiples usos Les he dicho Que esta es de la flor universal Tiene múltiples usos Amarro Recorto limpio Y son las que yo pego Con la pistola caliente Todo alrededor Lo demás Es ya sencillo Estos son espigas Al gusto Que usted puede conseguir Al que usted quiera Puse unas bolitas De diferentes colores Al gusto también Y eso es todo Recuerde que cuando lo vayan a usar Las puntas de las velas Hay que quemarlas En decoración Usamos las velas Con las puntas quemadas Aunque el velón no esté quemado Pero es lo que se estila Hacerlo de esa manera ¿Qué le parece? Entonces En un momentito En la pausa Se lo voy a mostrar Ya terminado esto Voy a montar mis velones Con su cinta puesta Ya tiene toda su cinta alrededor Y verán Y el mantel puesto Y verán Qué lindo queda Lo pueden poner para sus baños Como les dije anteriormente Como ustedes quieran En un momentito Nos volvemos Y sigan pendientes a nosotros Que estamos con una nueva temporada De qué comemos hoy Vamos a traer cosas diferentes Cosas diversas Para que ustedes tengan Una navidad Un otoño Un fin de año feliz Y precioso Cosas con sus manos Buenas, bonitas y baratas ¿Qué le parece? En un momentito Tenemos con ustedes Si Dios lo permite Lebron's Community Service Center Te ofrece la oportunidad De abrirte las puertas al éxito Con nuestro seminario-taller Decoración en general Un fin de semana completo Vamos a trabajar para ustedes Con mucho amor Y con mucho gusto Montajes de mesas Todo está una maravilla Que le enseña El Chefe Elcio Félix Decoración de sillas Balóns Centros de mesas Flores Telas Arcos Suite Sistén Y decoración de manteles Regístrate ahora Para más información Llama al 212-304-2362 Cupo Limitado En las tiendas de Lebron Te ofrecemos todos los utensilios Para tu cocina profesional En Lebron te prestamos el equipo Mientras reparamos el tuyo Contamos con el mejor servicio Y entrega Lebron tiene los mejores precios Calidad y servicio En su local Del 3835 9 Avenida New York Y su teléfono 212-942-8258 En ventas y servicios Lebron es la solución En Lebron's Community Service Center Estamos para ofrecerle a nuestra comunidad Una variedad de talleres y opciones Que contribuirán a su desarrollo personal y profesional Con la finalidad de realzar su calidad de vida Inscripciones abiertas Ofrecemos talleres de cocina Partender Repostería básica Repostería avanzada Elaboración de pastelones Enrollados y ensaladas Bocadillos fríos y calientes Decoración de mesas y bandejas con frutas y vegetales tallados Decoración de eventos Elaboración de panes Decoración de interiores Protección de alimentos Producción de televisión Estamos ubicados en el 3835 de la 9 Avenida Segundo Piso New York Con los teléfonos 212-304-2362 Lebron's Community Service Center Sirviendo a la comunidad Lebron's Community Service Center Te ofrece la oportunidad De abrirte las puertas al éxito Con nuestro seminario-taller Decoración en general Un fin de semana completo Vamos a trabajar para ustedes Con mucho amor y con mucho gusto Montajes de mesas Todo está una maravilla Que le enseña el chef Perciofeli Decoración de sillas Balones Centros de mesas Flores Telas Arcos Suite Sistén Y decoración de manteles Regístrate ahora Para más información Llama al 212-304-2362 Cupo Limitado Lebron Restaurant Supply and Supermarket Equipment Te ofrece todos los equipos de cocina Para restaurantes Y mucho más Nuestro departamento de reparación Te presta un equipo Mientras reparamos el tuyo Lebron tiene los mejores precios Calidad y servicio En su nuevo local Del 1793 Jerome Avenue Entre las 176 y 177 del Bronx Con su teléfono 718-992-8556 En ventas y servicios Lebron es la solución ¿Eres amante de la panadería? Esta es tu gran oportunidad En Lebron's Culinary Training Hola Yo soy Alexis Florian Tu chef Curso Taller de Elaboración De Panes Caseros Conmigo aprenderás a elaborar Tu pan Para que aprendas a elaborar Una gran variedad de panes Pan de campo Chalabré Pan de holganza Garlin no Cinnamon roll Inscripciones abiertas 212-304-2362 Inscríbete ya Cupo Limitado Para ver nuestros videos Y programas Visiten nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Aquí estamos de vuelta Aquí tenemos nuestro producto Prácticamente terminado Prácticamente porque Como les dije anteriormente Le voy a mostrar el mantel En dos versiones Según la ocasión De lo que usted lo quiera usar Pero miren el producto Como les dije Esto se puede ajustar Para sus baños Para las habitaciones Para una entrada Tiene múltiples usos Esta vez Esto la estoy poniendo bien fácil Porque los velones Lo pueden comprar De fácil acceso La decoración Como les enseñé anteriormente No tiene nada de complicación Todo es fácil Solamente un poquito De detalle Y de combinación de colores Recuerden bien Que siempre les hablo De las combinaciones de colores ¿Qué les parece? Mira mi producto terminado Que bello queda Lo fácil que es Lo práctico Y tiene múltiples usos No importa El lugar que lo vayan a colocar Y los colores que ustedes quieran En colores diversos Multicolor Un solo color Ustedes son las que deciden Y las que mandan Esta vez si la puse fácil Díganme que sí Estamos a sus órdenes Llámenos Es un placer Es un privilegio Y le agradezco mucho Que compartamos este segmento conmigo Que compartamos talento Que compartamos ideas Y es un placer Traerle cosas nuevas Diversas Bonitas Baratas Cómodas Que ustedes mismas las hacen Económico Hay que economizar en este tiempo Y en eso estamos Aquí tenemos otra nueva versión Diferente Según su gusto En esta ocasión Lo que hice fue Que cogí el mantel Y lo fui rizando 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 Lo ajusté aquí Y lo apreté Le puse la misma cinta Que le expliqué anteriormente Que estamos usando Para dar un toque diferente Esto simplemente es un mantel redondo De lo que tenga en la casa Tiene que ser algo muy elaborado Y está listo Mira que toque diferente Para que usted elija Para los diferentes gustos Que les gusta Si les gusta así O suelto Como se lo presenté anteriormente Que les parece Haciendo cosas diferentes Con la misma versión Está muy bien así Entonces Es para que tengan Las dos versiones en sus manos Para que usted elija Les agradezco mucho Su sintonía Síganme sintonizando Vamos a hacer cosas nuevas Para ustedes ahora Que viene el otoño Para la navidad Sigan con nosotros Y es un placer Les agradezco mucho El privilegio Gracias a Dios Porque estamos con salud Podemos hacerlo Y hay que agradecer la vida Vamos a celebrar la vida A través de los conocimientos Dios les bendiga Nos vemos pronto Síganos chequeando Gracias Bye bye Bienvenidos de nuevo Aquí a ¿Qué comemos hoy? Llegamos a la conclusión De nuestro programa de hoy Pero esperen mucho más Definitivamente Vamos a tener talleres En cuales ustedes pueden venir Y disfrutar Y les puedo enseñar Más cosas Espero que han disfrutado Del día de hoy Nuestra excelente comida Que hemos preparado Y espero que disfruten Ha sido un placer Con ustedes Chef Alexis Rodríguez Siempre ¡Suscríbete! 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 Fue una presentación De Tele Latina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!